Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. Soy el chef Jorge Fernández Prendes y el día de hoy vamos a elaborar juntos una receta asiática, específicamente de Taiwán, muy sencilla y muy práctica de hacer. Me refiero a las bolitas de camote fritas. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. Las bolas de camote dulce fritas son un plato típico de Taiwán. Lo podemos encontrar en las calles de este país, es un platillo típico, es un platillo muy popular. Incluso lo podemos encontrar en los mercados nocturnos, muy característicos de Taiwán. A pesar de que el camote es un ingrediente de origen americano, es muy empleado en la cocina asiática. Se va a conocer en el mundo con diferentes nombres. El nombre de camote, el nombre de batata, batata dulce o boniato. Este tubérculo tiene un sabor natural dulce, de ahí que se utiliza en Asia para la confección de postres. Los postres en Asia se caracterizan por ser muy bajos de azúcar y este es un claro ejemplo de esto. Esta sencilla y maravillosa receta la aprendí a hacer en Taiwán. Me sorprendió mucho lo práctico y fácil que es su elaboración. En su forma más tradicional realmente no va rellena. Sin embargo, esta versión me la enseñaron allá y comparándola a la hora de degustar me gustó mucho más. Puesto que esta va rellena de cacahuate, otro elemento americano incluido en la receta. Sin más, pasemos entonces a la elaboración. Pero no sin antes conocer los ingredientes. Para nuestras bolas de camote frita vamos a emplear camote, cacahuates, azúcar, fécula de arroz, aceite para freír y menta para decorar. Como ya habíamos visto, esta receta es sumamente sencilla. Lo primero que vamos a hacer para la elaboración es tratar el camote. El camote lo primero que hay que hacerle es lavarlo muy bien. Le vamos a quitar todo tipo de impureza, tipo de tierra que pueda tener. Y bueno, ya lavado, entonces vamos a secarlo. Con un paño limpio vamos a retirar todo el exceso de humedad en su exterior. Posteriormente lo vamos a pelar. Con un pelapapas vamos a quitarle toda la cáscara. Posteriormente vamos a despuntarlo. Y para último entonces irlo troceando. Lo vamos a trocear en estos pedazos para facilitar la cocción al vapor. Para cocinar el vapor, bueno, tengo acá mi wok, al cual voy a adicionarle agua. Esta agua no debe ser tanta realmente porque nada más lo que de ella voy a obtener es el vapor. Ahora les voy a enseñar un truco. Tengo un peso, una moneda, que la voy a poner abajo. Vamos a entonces poner el fuego. ¿Para qué es la moneda? La moneda va a ir sonando cuando está hirviendo. Pero una vez que deje de sonar, entonces es porque el agua no va a estar hirviendo porque ya se va a haber gastado. Entonces voy a tener la necesidad de incorporar más agua. Esto va a garantizar que nuestra vaporera de bambú no se nos queme. Colocamos la vaporera de bambú y en ella entonces vamos a ir colocando el camote. Colocamos el camote, nada más con una parte va a ser suficiente y entonces voy a tapar. Y acá vamos a cocinar al vapor el camote por espacio de 20 minutos. Listo amigos, ya pasaron los 20 minutos. Vamos a retirar, apagar el calor y tenemos ya el camote. Quitamos la tapa y simplemente vamos a ir pasando el camote a un bowl. El camote está súper blando, está ya a punto de convertirlo en puré. Colocado ya todo el camote en el bowl, vamos a pasar a convertirlo a puré. Está súper blando porque realmente se va a cocinar al vapor. Bueno, si lo hervimos, que es otra forma que podemos hacer, realmente va a absorber mucha agua, mucho líquido. Y esto hace entonces que el camote no quede tan firme. Para secar un poco también el camote vamos a usar esta harina o fécula de arroz. También podemos cambiarla o sustituirla por fécula de camote, que también en algunos lugares se puede conseguir. O simplemente fécula de papa o de maíz. También vamos a añadirle una parte del azúcar porque el resto del azúcar vamos a mezclarla con el relleno, con el relleno de cacahuates. Entonces procedemos, seguimos haciendo el puré. Amigos, ya tenemos lista nuestra masa de puré de camote. También añadimos esta fécula de arroz que nos resta la humedad. Ahora, podemos observar que ya está cuando, bueno, le movemos y va limpiando nuestro bowl y ya se va haciendo la masa, ya va rodando para posteriormente hacer las bolitas. Bueno, ¿qué nos toca hacer ahora? Ahora voy a hacer una mezcla de relleno, es muy sencilla. Vamos a colocar el cacahuate que cortamos, lo cortamos bien finamente. Y previamente está también tostado. Es importante los frutos secos darle este tueste para que los aceites esenciales, entonces, se pongan, tomen más sabor. Estas sustancias rápidas y aromáticas tomen más sabor y más olor. Vamos a mezclarlo con el resto del azúcar. Simplemente lo mezclamos con la cuchara y este va a ser nuestro relleno, así de sencillo. Listo, amigos. Entonces, vamos a tomar el aceite, lo vamos a colocar en el wok para irlo friendo. Esperamos que tome temperatura y mientras voy a ir confeccionando las bolitas rellenas de cacahuates. ¡Suscríbete al canal! Lo que se calentaba el aceite, entonces ya formamos las bolitas. Cada bolita la hicimos de 30 gramos. Las rellenamos de la mezcla de azúcar con el cacahuate tostados y simplemente ahora vamos a irlas friendo. Vamos a irlas colocando entonces a la fritura. Y vemos como, bueno, se va a ir dorando poco a poco. Hay un truco cuando se hacen solas es de irles aplastando poquito la bolita. Esto es para que se haga hueca por dentro. Pero en este caso, como está rellena, no necesitamos hacer esta cuestión. Bueno, vamos a ir friendo estas para luego ya terminar todas de una vez. Le vamos a dar vuelta en el aceite para que vaya agarrando el color, el color dorado. Solamente vamos a dorarla, puesto que todos los elementos están cocidos. Ya cuando tengamos el lindo color, simplemente la vamos a sacar, a colocar en un papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Amigos, de esta forma ya quedan listas nuestras bolitas de camote dulces rellenas de cacahuates y fritas. Realmente, como es un postre de la cocina oriental, no están tan dulces. En casa, si queremos añadirles un poquito más de dulzor, lo podemos hacer con miel de abejas. Por el contrario, si queremos tener un postre que no es tan dulce, le podemos incluso retirar el azúcar añadida. Si lo queremos hacer más natural, al final, bueno, con miel si queremos ese dulzor. Algo especial para compartir en familia y entre amigos. Si te gusta lo que hacemos, si realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. No olvides de darle click a la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Como siempre, ha sido un honor y un placer haber cocinado contigo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.